Es el momento de la X5, la máquina de limpieza de vapor que tiene 5 en 1. Limpie y sanitiza cualquier superficie del hogar. La máquina de vapor es ligera, poderosa, fácil de usar y tiene diferentes funciones por la variación de salida del vapor. Ordena ahora y obtendrás la increíble X5 5 en 1 con 12 piezas para el sistema de limpieza con vapor.